Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de León en partido correspondiente a las semifinales de la Liga MX Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que las Chivas vencerán a León Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos está el que apoyas Si apoyas a León o si apoyas a Chivas, coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios Y también comenta desde qué ciudad o país es que lo apoyas Le estaré dando un like a todos sus comentarios y también les estaré mandando un saludo en mi próximo video Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos ya que traemos en directo el resto de partidos de semifinales de la Liga MX Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Chivas reciba en cancha del Estadio Acron al equipo de León Y antes de pasar a los horarios a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno amigos, como ya se los comenté, el equipo de Chivas recibe en cancha del Estadio Acron al equipo de León Este partido se jugará a las 9pm hora del tiempo del centro de México y a las 7pm hora de California Cracks, el equipo de Chivas buscará aprovechar su condición de local cuando reciba al equipo de León Así es Cracks, el equipo dirigido por Víctor Manuel Bucetich Las Chivas llegan bastante motivadas a este partido Y buscarán aprovechar su buen momento Y también buscarán aprovechar que juegan como local sobre todos Para sacar un triunfo que les permita llegar con ventaja al partido de vuelta Que se jugará el próximo sábado en cancha del Estadio Noucam Cracks, el rebaño comandado por Bucetich, llega a las semifinales Luego de vencer en el global 3-1 a las Águilas de la América Con golazos de Cristian el Chicote Calderón Quien sin duda se robó los reflectores del Clásico Nacional Sin embargo, para el duelo ante la fiera, el equipo rojo y blanco tendrá una baja Pues anunciaron que tras las pruebas del protocolo realizadas Previo a las semifinales, un jugador arrojó positivo al COVID Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León Los dirigidos por Nacho Ambriz Llegan a este partido no tan bien Viene de derrotar 3-2 a un aguerrido Puebla Que logró sacarle un susto a los Esmeraldas en la ida de los cuartos de final Y es que como recordaremos amigos, en la ida El equipo de León viajó hasta el Estadio Cautemoc En esa ocasión terminó por perder 2-1 Y en el partido de vuelta, la fiera se impuso Y logró sacar el resultado que el día de hoy los coloca en las semifinales de la Liga MX Cracks, la fiera, quien terminó como líder Visito en la jornada 1 de la fase regular al equipo de Chivas Todo lo que terminó con un empate sin goles Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y León Correspondiente a la semifinal de ida Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Tu DNI Azteca 7 a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 7pm hora de California O bien amigos, si no cuentas con estos servicios No te apures, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias!